Con su permiso Vengo a robarle tres minutitos de su atención Para contarle como primicia, como noticia He decidido darle rendido mi corazón Con su permiso voy a asomarme Para mirarme a estos espejos Que son sus ojos brillando al sol Y confesarle que me he propuesto Y estoy dispuesto A regalarle mi serenata Bajo un favor con su permiso Que ni la quiero, quererla mucho Contarle un cuento, cantarle un canto Se cae un llanto Y si el espanto de tanto en tanto O sea espantarla, sabré cuidarla como ninguno Nunca lo hizo, dejarla como ninguno Jamás la quiso Con su permiso Y ahora la dejo, no, no me voy de lejos Me quedo a mano Por si esa boca que me provoca Dice que sí En ese caso no habrá dolores No habrá fracasos Será tan bien que se entre sus brazos Amarse así con su permiso Lo que no habrá fracas." Quedale un cuento con su dakot cerca de un llanto y si el espanto de tanto en tanto os ha espantado sabré cuidarla como ninguno nunca lo hizo quiere quererla como ninguno jamás la quiso con su permiso quiere quererla como ninguno jamás la quiso con su permiso